Franco Román, representante de la asociación Oro Azul. A propósito, en días anteriores, el 12 de agosto, para ser precisos en este medio de comunicación, tuvimos una entrevista con un representante de una organización que en un momento determinado daba cuenta de algunas irregularidades que estaban siendo cometidas por varias organizaciones entre las que nombró Oro Azul y por supuesto este medio de comunicación tiene la responsabilidad de dar el espacio a quien se siente ofendido en el mismo espacio y en el mismo horario y es por eso que estamos abriendo esta entrevista para la réplica y para la defensa. La ciudadanía finalmente es quien saca las conclusiones. Franco, muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Marianela. Creo que están dando resultados la ley de comunicación, ¿no? Tenemos derecho a la réplica. Bueno, nosotros como antes de la ley de comunicación, este medio de comunicación siempre ha sido abierto a que la gente pueda venir a este medio sin tener que realizar ningún acuerdo para defenderse cuando se siente amenazado o vulnerado. Bueno, eso me consta a mí. Siempre veo la apertura de este medio de comunicación y de la familia Belastec, incluso, para todo, Santo Domingo. Sin que se necesite la ley de comunicación, ¿ah? Sí, es verdad, sí. Me consta. Siempre he estado aquí presente. Bueno, en verdad, un ciudadano como cualquiera, pues, no puede, este rato, no puede, digamos, difundir cosas y mezclar las cosas, ¿no? Porque sí, ¿no? En esa ocasión estuvimos viendo de que un ciudadano, el apellido Gómez, Gómez Cando, hablaba de que habían unas asociaciones y que eran traficantes de tierra a quienes las dirigían, ¿no? Y entre ellos, pues, aludido a nuestra asociación agropecuaria, Oro Azul. Yo creo que tenía el derecho, el deber, y por el bienestar y seguridad de nuestros socios... De aclarar qué pasa. ¿Y qué en sí, cuál es el concepto, la idea, el objetivo de esta asociación? Bueno, nosotros somos parte de un grupo ambiental, que le llamamos el grupo ambiental Oro Azul, ¿sí? Oro Azul es el agua. Queremos cultivar el agua, queremos cuidar el agua, queremos ser guardianes del agua, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay más de 30 o 40 asociaciones que están agrupanse a este objetivo, a esta propuesta, ¿no? Bueno, sabemos que hay una serie de problemas ambientales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está la tierra allá de todo, que la dirige el compañero Andrés Espinosa, la asociación de inmigrantes Rumiñahui, la dirige el compañero Gonzalo Romero, ellos y cuatro asociaciones más están interesados en legalizar unas 14.000 hectáreas. Ahora, ¿ellos son parte de su organización o son personas que también en algún momento comparten alguna ideología? O sea, son asociaciones totalmente diferentes, con dirigentes diferentes, pero que tenemos un fin común, lograr trabajar en forma comunitaria. Y esta parte quisiera luego un poco resaltar qué significa esto, ¿no? Trabajar en forma comunitaria para cuidar el agua, para producir alimentos y mejorar el bienestar de todos, ¿no? Ellos están, obviamente, en un avance muy, bastante alto. Yo estuve justamente en una reunión, participamos en grupos. O sea, la idea es estar juntos para poder conseguir nuestros objetivos, ¿no? Ahora, los objetivos de ellos es tener tierras, ¿el de ustedes? Igualmente tierras, pero eso estamos comprando mediante plan tierras. ¿Para qué las tierras? Porque las tierras es productivo y el tema del oro azul es el agua que hay que cuidarla y para cuidarla se debería mantener lo que más se pueda a la selva. Bueno, vayamos entonces al tema, ¿no? Nuestra propuesta es una propuesta comunitaria, ¿sí? Estamos adquiriendo unas mil hectáreas de terreno desde el 22 de junio del 2012, ¿sí? Hemos estado haciendo todo tipo de trámites, usted puede ver aquí toda esta cosa, ¿no? ¿Cuántos asociados son para la división de las mil hectáreas? Somos 93 asociados, ¿sí? Ok. Y hemos estado casualmente por esta agrupación, por esta asociación de asociaciones, en diferentes eventos con las autoridades de la más alto nivel, ¿no? Por ejemplo, hace unos ocho días atrás estuvimos en la Mesa de Soberanía Alimentaria, gracias al apoyo de la compañera asambleísta Joana Sedeño, tuvimos la oportunidad de estar en Quito y hemos hecho una mesa de trabajo para concretar nuestras propuestas. Estuvimos allí con... Ahora, el temor que tienen estos caballeros en este sector es que ellos van a conocer y que están cuidando el bosque, dicen que están asentados hace bastante tiempo y sobre ese mismo terreno es el que estas varias organizaciones están solicitando terrenos. ¿Con qué objetivo? La pregunta es, ¿es para aprovecharlo, para explotarlo, para sembrar, para tumbar los árboles que están allí, o es para hacer la conservación ambiental que genere también lo que usted dice, el cuidado del agua? Sí. Todas nuestras asociaciones están interesadas en el bien común, no repartirse las tierras, ¿sí? Si no hacer, por ejemplo, el bien común para quién, porque ahora acuérdese que la nueva constitución, la naturaleza tiene derechos también, entonces saber que el bien común es mío, es una cosa muy parecida al Yasuní, entonces el Yasuní hay que explotarlo porque tiene beneficios económicos para la gente, para los ecuatorianos, ahora, pero ¿cómo pienso yo en el planeta, cómo pienso yo en la naturaleza el día de mañana? Entonces la pregunta en el mismo sentido. Ustedes están interesados en estos 93 asociados que están pidiendo estas mil hectáreas, ¿con qué objetivo? ¿El cuidado de este medio ambiente o el aprovechamiento de las tierras? En nuestro caso, en nuestro caso muy particular, me desvío un poco, estamos comprando mil hectáreas de terreno aquí, nomás a 20 minutos de Santo Domingo. Es una hacienda, que en este momento es ganadera, y nuestra propuesta es cultivar naranjilla, cultivar, como se llama, café de altura. Es decir, en un sector donde ya no hay selva. No hay selva. Es la propuesta que usted hace. Este medio ambiente aquí está pavimentado, no hay selva. Hay unas 40 hectáreas que han quedado de bosque. Es decir, van a cambiar la ruta que tenían anteriormente, que era ganadería, ahora por cultivos. Para formar, para trabajar en forma comunitaria.